Señores, el dinero no está, no está el dinero líquido, o sea, ese dinero está en papeles, está en certificado, que el gobierno, de una manera irresponsable, hay que decirlo, usó ese dinero sin consulta de los trabajadores, porque hay una ley, hay una ley, ese dinero es por ley. Ahora bien, modificar esa ley, con tantos intereses que hay envuelto en las AFP, con todos los intereses que se mueven alrededor del Congreso, intereses económicos y políticos, no es posible pasar eso. Entonces, lo que sí es posible es que el gobierno, como garante de esos fondos, a través del Banco Central, avale una nota de crédito y se deposite en el Banco de Reserva a toda la gente. No importa si hay que abrir cuatro millones, aquí no hay cuatro millones de contribuyentes, no es verdad, porque esto es un comercio informal lo que hay aquí, en el país. Pero la gente que tiene dinero en las AFP, que le den a cada uno el 30% con un crédito que pueden retirar, avalado por el Banco Central, y que puedan retirarlo del Banco de Reserva, con una cuenta para cada uno, y como garantía de los fondos de pensiones, sin intereses y sin mora.